Por primera vez se realizará un torneo panamericano de polo acuático sub-17. Este tendrá lugar en Lima, Perú, y la base de la selección Colombia masculina y femenina la aporta el Departamento de Antioquia. La unión entre el balón y el agua va más allá de cualquier contexto. No son de épocas contemporáneas ni de mismos orígenes, pero desde que el hombre llegó para juntarlos, nada los divide. Esos dos elementos son la base del polo acuático, una práctica. Que se justifican hechos y se describe en palabras. Diversión. Dedicación. Disciplina. Esfuerzo. Sea en nado, en físico o en táctica, las selecciones Antioquia sub-15 de polo acuático masculina y femenina nunca tienen un no como respuesta. Trabajan a doble jornada y con el sol sobre sus rostros, dejando en segundo plano el agotamiento. Todo por representar a Colombia en el primer torneo panamericano de esta categoría. Es la primera vez que vamos a ir a un torneo internacional en esta categoría, pero nos venimos preparando muy bien, entrenamos seis horas diarias con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Nos enfatizamos en ir a ganar el panamericano con mente positiva, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación en todo. Vamos a defender de sus maneras en el panamericano. Los y las deportistas siguen atentamente las instrucciones de sus entrenadores. Desde Antioquia al ganar esta base para representar a Selección Colombia, hemos tratado también de integrar a las otras regiones. Llamamos al Valle, a Bogotá y a Norte de Santander, para que sean parte del chequeo selectivo. Y ahora en estos chicos hay tres del Valle. Las chicas sí son todas de Antioquia, pero ha sido una muestra de que Colombia está tratando de hacer algo en estos años del crecimiento del waterpolo. Personalmente, para los chicos y chicas, estar en un panamericano siendo aún tan jóvenes tiene un gran significado. Me siento muy orgulloso de mí, muy feliz poder ir a representar a Colombia y más en un panamericano y el deporte que me gusta hacer. Me parece muy bonito ir a representar a un país y esforzándose para representarlo de la mejor manera. El panamericano sub-15 de polo acuático iniciará el 28 de agosto en Perú, país participante junto con México, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Bolivia, Estados Unidos y Colombia. Un certamen en el que la tricolor buscará que el balón y el agua continúen juntos bajo cualquier circunstancia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.